Si en el camino ya estás confundido, escucha tu corazón Y si tus pasos no encuentran su destino, debes mirar al Señor Porque nada te podrá apartar del gran amor de Dios en ti Si tu vida entregas al Señor seguro que podrás sentir Paz, amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Paz, amor, libertad, felicidad Saludación y vida eterna tendrás Entrega tu corazón y encontrarás la verdad para poder continuar Tu vida quiere cambiar y sé muy bien que lo harás Date una oportunidad Si en el camino ya estás confundido, escucha tu corazón Y si tus pasos no encuentran su destino, debes mirar al Señor Porque nada te podrá apartar del gran amor de Dios en ti Si tu vida entregas al Señor seguro que podrás sentir Paz, amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Paz, amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Entrega tu corazón y encontrarás la verdad para poder continuar Mi vida quiere cambiar y sé muy bien que lo harás Solo tienes que decir Amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Amor, libertad, felicidad Ay, eso es todo lo que Cristo te da Amor, libertad, felicidad Ay, eso es todo lo que Cristo te da Paz, amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Paz, amor, libertad, felicidad Ay, eso es todo lo que Cristo te da Entrega tu corazón, encontrarás la verdad Para poder continuar Si la quiere cambiar Y sé muy bien que lo harás Date una oportunidad Paz, amor, libertad, felicidad Ay, que eso es todo lo que Cristo te da Paz, amor, libertad, felicidad Eso es todo lo que Cristo te da Tu vida quiere cambiar Y sé muy bien que lo harás Solo tienes que decir Todo el mundo tiene a Cristo para poder ser feliz Que para ser, que para ser feliz Lo tienes que cantar Na, 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 na Que gozo da